Chaira, ¿y esos zapatos? Esos no pertenecen al uniforme. Dame el número de tu papá. ¿Papá? Pero si yo no tengo papá. Hasta hoy conocí la verdad y me enteré que mi padre se ha ido cuando supo que yo venía en camino. Cambió su número y hasta hoy de nada se ha sabido. Pero Dios me dio una madre buena y por eso tengo en mi mente pequeña recompensar sus lágrimas y penas que un hombre malo causó su alma ingenua. Estás conmigo, yo contigo, conmigo entre los dos, saldremos adelante. Yo sé que tú has sufrido desde que él se ha marchado, pero no llores más por un forzante. Yo no quiero perderte sufrir más, yo lucharé por ti. Mamá, ¿cuánto sea grande? Vamos pa' adelante, mamita. Ese señor no nos ha hecho falta. Pues no tengo papá, pero tengo una madre que vale por tres. Solo le pido a mi Dios que algún día pueda recompensarte todo lo que has hecho por mí. Cuando sea grande, te amo, mamita. Triste saber lo que fui algún día, lo peor que te pasara en la vida. Yo en tu vientre y todo el mundo te ofendía y tú solita decidiste que hoy sea tu compañía. Y por eso te doy gracias, mamá, por permitirme crecer en tu vientre. Tú elegiste la vida y no la muerte. Y por eso te admiro, por ser mujer valiente. Yo sé que tú has sufrido desde que se ha marchado, para no llores más por un forzante. Yo no quiero verte a sufrir más, yo lucharé por ti. Mamá, cuando sea grande.